En el jardín de Tierra son problemas y se empiezan a ayudar a los niños en la forma de irse y a los niños 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 que están haciendo los niños vamos con ustedes y está ahí la concentración de la pila del mapa con el momento de la pichada de actos psicológicos hasta alimentar Gracias por ver el video. ¿Puedo ver qué evaluación? ¿Puedo decir que la condición se había ocurrido en contra de la guerra? ¿Puedo ver cómo se había ocurrido? Ya, se ve lo mismo. Solo 5 minutos. Se ve lo mismo, se ve lo mismo. 5 minutos. Se ve lo mismo. Se ve lo mismo. Se ve lo mismo. Nuestro día estén muy留ados en la concentración. Me trajo muy interesantes. En la época, se quedaron sinmolaicos, le viven, le viven con las condiciones que se hacen en la gente. Se quedaron en la ciudad, estamos los 6 minutos. Se quedaron en el 4 minutos. con tu masa de pan, mingo de pan, mingo de pan en la base de Bipapus, un poco más, y se llama Coach Mario Sura-Millaran, que era una entidad de la base de mingo de niños, entonces, cierto, fue un piso más, y me lo dijo.